En 3, 2, 1, 4 Tenerlo en cuenta, revolución, ya la automotriz Te demuestro que yo vengo a partir a callar tu matiz Este tarado tiene 8 cilindros Pero yo tengo un cerebro compuesto en materia gris Así es como lo hacen Me cago en lo que dices, lo que representas Y no estamos en mano Mándale demasiado el tocallo Hablamos de los autos, velocidad de un caballo Te demuestro que yo vengo a partir de aquí ー 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 4 Entra atrás es el que me broma No puedo con las gorras ni me ni orbita De boconz Dale quiero su aso negro Te demuestro carcelero Te parece rico Dale sueldo No te atreves No se atreve porque ver bien el mundo es cerca y este no puede Dale que lo suelto el rojo como tu sangre, vos solamente es un grato Jugando en el estambre, dale que lo suelto cuando quiero y sobran 10 Yo manejo un VE, la que nunca lo esperas, dale que lo suelto en el rojo y vos no sientes como él Yo la miro por la calle, aceleró en XC Tiempo, 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 tiempo Tiene la vuelta, 4x4, dos entradas Tiempo, flex Go, 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 go Tiempo, tengo nada para saber, esto que falta Tirando rino para mí, ven y así lo hago para mí Este solo barra, mucho mercedes, mucho cartel, ponganá De tarado, sabes que no, muestranlo seguido Te voy a demostrar que yo te gano en lo previsto Me encanta que hable de Mercedes Benz Entonces vos sos vos, porque te raperos me parece, está vencido Está vencido, tiempo, tío Ten cuidado, me sigue a mí la CIA, que soy BC de Sosa, yo soy Sosa, en realidad Patricia, así mostrando sabes que lo improviso, porque eso es un cuadrado, y yo en el auto sí llevo los cilindros. Tiempo, 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 tiempo.